Hola, hola chicas, bienvenida una vez más a mi casita, bienvenida a mi hogar. Muchas gracias a todas, muchas gracias por estar aquí y siempre acompañarme en los videos que subo por sus lindos comentarios. Hoy vamos a estar decorando, mis amores, la parte de mi estación del café. Y lo primero que voy a estar poniendo es esta hermosa bandeja que tiene forma de corazón, miren qué linda. Me encanta esta bandeja y voy a estar poniendo esta base, como pudieron ver, con estas flores blancas. Aquí voy a estar poniendo estos detallitos para darle un toque más blanc a mi decoración. Y miren qué bonita se ve, miren qué linda se ve, se ve lambrosa, como me gusta a mí. Y ahora voy a estar colocando abajito. Bueno, lo primero que voy a estar haciendo, se me había olvidado ponerle estos huevitos. Ustedes saben que ahora viene la primavera, vienen los huevitos y voy a estar añadiendo estos hermosos huevitos. Yo simplemente voy a estar poniendo dos nada más, para no llenar esto de huevo, voy a estar poniendo dos nada más. Y miren qué elegante, qué bonito. Esos huevitos son preciosos, los tengo desde el año pasado. Les quiero decir que muchas cosas de las que tengo aquí, ya las tenía desde el año pasado, chica. No he tenido que comprar casi nada, porque ya tenía algunas cositas de primavera. Y bueno, eso es lo bueno, es guardar, me encanta guardar para poder reutilizar. Y aquí voy a estar poniendo estas hermosas tazas, que me encantan, son una de mis preferidas. Y bueno, voy a estar poniendo esta zanahoria, para que me le den un toque primaveral, a mi estación. Me encanta ese color naranja, ese color naranja con blanco, está muy bonito. Y el verdecito de las ramitas, pues wow, me encanta. Y miren lo lindo que se ve, miren lo lindo que se ve esta parte. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. ¡Gracias! 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 Estos los pueden conseguir en Rolls, en Hobby Lobby, hay muchos chicos. ¡Miren qué bonita se ve esta pareja de conejitos! Y bueno, voy a estar añadiendo otra tacita porque el jueguito vino con tres tacitas, esta es un poco más pequeña Aquí voy a estar nada más añadiendo estas cucharitas para tenerla a la mano Y la voy a estar poniendo simplemente ahí en ese espacito Y ya se va mirando elegante, se va mirando hermoso, primaveral mi estación Y por supuesto no puede faltar el café, el azúcar, lo voy a estar poniendo aquí a la mano, al ladito de mi cafetera chica Y bueno, miren qué belleza, qué belleza, esto es lo que más me encanta La voy a estar poniendo aquí para donde se recoge el café, ahí miren qué bonita Me encanta, me encanta esta temporada chica del conejito La voy a estar poniendo de este lado para que se vea mucho mejor, miren qué bonito Y miren chica, aquí estuve añadiendo como uno más melo Que como para decorar tiene color amarillo, rosado, naranja, me combina muy bien Miren qué bonito Y al ladito le voy a estar añadiendo esta base que no tenía nada Simplemente estuve poniendo unos huevitos de colores, miren qué bonito se ve Este conejito también ya lo tenía desde el año pasado Yo lo estuve comprando en Ross Me encanta porque miren cómo están abrazaditos, parece que están enamorados Aquí le voy a estar poniendo mis pajaritos preferidos Voy a estarlo poniendo por aquí, miren qué bonito se ve Esta partecita chica De verdad que me encanta cómo quedó, cómo se ve la parte de mi estación del café Me encanta y siento que combina todo Estuve poniendo detallitos por aquí, por allá Y al final me encantó el resultado chicas, me encantó Miren aquí arribita tengo mi letrero que dice tómate un café con Marbe Quisiera tenerlas a todas por acá para brindarle un delicioso café chica Y como ustedes saben, cada vez que le traigo la decoración de mi estación del café Siempre me preparo un café para enseñarles cómo lo preparo Porque muchas me preguntan por mensaje, cómo lo preparo Y ya les he mostrado todo lo que utilizo Pero esta vez se los voy a volver a mostrar porque hay chicas nuevas Y para que también hagan su rico café que les va a encantar Después que ya tenemos el cafecito coladito chica Ponen a calentar un poco de leche de almendra Le echan un tin de aceite de coco Como lo pueden ver, yo compro el orgánico Me encanta tener el aceite de coco Es maravilloso Hasta para la piel chica, para el pelo, para todo También le pongo una cucharadita de crema de maní Miren, así más o menos Y a batir mis amores A batir todo eso Y con este delicioso café chica Me voy a estar comiendo unas galletitas que me encantan Estas galletitas yo las compro aquí en una tienda de los cubanos Y es una delicia Me encantan, me encantan estas galletitas Y siguiendo con mi café chica Miren, voy a estar echando esta mezcla que estuve batiendo aquí Le voy a estar echando un tin de café Y al final le puse la cremita Porque no puede faltar Y así listo Me voy a tomar un delicioso café Así que háganlo ustedes en casa Que les va a encantar Yo no todos los días como esas galletitas Esas galletitas me las como un día Pero si el café Muchas veces A veces no lo tomamos puro Un poquito nada más Una tacita pequeñita Pero de vez en cuando me preparo este café No es todos los días A veces por la tarde Cuando no quiero comer nada Y me pide tomarme un café Me lo preparo A veces en la mañana Pero no es todos los días Que yo preparo este café Más bien tomamos un poquito más de café puro Como tomamos los cubanos Si hay algunos cubanos que me están viendo Pues saben de lo que hablo Pero es riquísimo Es riquísimo este café Y llena cantidad chica Llena cantidad Así que yo se los recomiendo Mis amores Muchas muchas gracias Por estar aquí Gracias infinita A las nuevas A las que siempre están aquí conmigo Les mando un beso grande Espero que este video Les haya gustado Y como siempre Que Dios me las bendiga a todas Muchas bendiciones Mucho amor Mucha paz Porque belleza sobra ¿Verdad? Las amo Bye ¡Suscríbete al canal!